Desde pequeña, ya en el colegio, las asignaturas que más me gustaban eran siempre de la rama científica. Cuando íbamos al cole y nos dejaban un microscopio, yo ya se me alegraba el día, la verdad. Cada vez que hay un descubrimiento, un nuevo resultado, te da la ilusión como el primero, porque siempre estás descubriendo muchas nuevas. También tenemos la gran oportunidad de conocer a gente muy interesante de muchos ámbitos, entonces esa interacción siempre estás aprendiendo, tanto de tema técnico como de tema personal, de conocer nuevas aproximaciones, todo eso me parece apasionante. Puedo decir a día de hoy que no he tenido ninguna barrera, nadie me ha puesto ninguna barrera por mi género, pero sí que creo que queda mucho camino por recorrer a la hora de compaginar el trabajo y la maternidad. Te presentas a una plaza aquí en España y se ve perfectamente, si eres mujer y teniendo hijos, tu parón en el número de publicaciones ese año y eso te cuenta negativamente. Bueno, hemos avanzado mucho en los años. Yo recuerdo compañeras mías de facultad que se presentaban a puestos para trabajar en planta y a un trabajo donde directamente le decían no las entrevistaban porque eran mujeres y ahora entramos en paridad a cualquier puesto. Que haya más nombramientos de personas, de mujeres en puestos importantes, en puestos que sirven además como referencia para las demás mujeres y dicen yo también puedo llegar ahí. Poder compaginar lo que te digo, la vida personal y la vida profesional. Que la mujer no tenga barrera a la hora de escalar en una jerarquía profesional. Yo creo que también nos lo tenemos que creer. Empezando por ahí. Que el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad no suponga una elección entre tu vida personal y entre tu vida profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.